La luna con gatillo, cuarto encuentro internacional de escritores, edición virtual desde Montehermoso, Buenos Aires, Argentina. Compartí las palabras, la lucha y los sueños, junto a escritores de América, Europa, África y Asia. Del 29 de marzo al 4 de abril. Informes. Encuentro la luna con gatillo arroba gmail punto com. Cuarto encuentro internacional de escritores. La luna con gatillo. Apostar a pensar cuando la bandera es la ignorancia. Apostar a construir cuando la bandera es destruir. Apostar a crecer cuando la bandera es obstaculizar. Eso merece sinceramente ser celebrado. Porque no es solamente con palabras que se construye el mundo, sino con acciones. Y las acciones de todos los que estamos acá. Las acciones de todos los que construyeron esto es el mejor ejemplo de eso. Cuarto encuentro internacional de escritores. La luna con gatillo.